¡Vamos a lo bien! Fantasía de ilusión La tierra viste su traje de gala ¡Ah! ¡Vamos a lo bien! 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 Aquí es donde niña quiero morir yo, ya bailar lo cura y yo, la mojarra está disfrazada, viva nuestra fiesta, viva nuestro. ¡Gracias! 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 Música Desde el cielo yo bajé, tras una nube de cristal, una nube de carnaval y fantasía. Música 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 Busquen soluciones, y que al retro, a un planeta, llegue la libertad y la paz, eres tú, y hace que mi ilusión ensayando, me se trampece, eres tú. Y hace que me siento un personaje más, en nuestra fiesta, afición, te quiero, te quiero, sin ti mi actuación no vale nada, en su ambiente, en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre, enero, Pénsate, con fuerza, con amante, con gran interés, cada momento, afición, te quiero, te quiero, Un aplauso para mí será, mi mejor premio. Ya, esto se acaba, se va el arco iris, con su macharada. Ya, se acaba mi farsa, no vine a alegrarte, se va la comparsa. ¡Suscríbete a mi farsa, me gusta mi farsa, me gusta mi farsa, me gusta mi farsa, me gusta mi farsa. ¡Suscríbete a mi farsa, me gusta 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 mi farsa, Gracias por ver el video.